Trabajan sin reparos y aprovechan con eficiencia la jornada laboral. Para los hombres y mujeres del sector cañero azucarero de la provincia de Granma, la prioridad es dejar las industrias listas para la venidera con tienda azucarera. De los 23 centrales que en el país intervendrán en la zafra, dos pertenecen a esta provincia, el Arquímedes Colina de Bayamo y el Enidio Díaz del municipio de Campechuela. A pesar de las limitaciones de recursos, aquí no se renuncia a incumplir las más de 28.000 toneladas del crudo comprometidas. Por eso, en cada jornada se intenciona el trabajo con eficiencia y organización. Aún cuando las limitaciones fueron muy grandes con el tema de la electricidad, se hicieron un turno de trabajo que facilitaban el aprovechar la jornada cuando el fluido, cuando llegaba la energía eléctrica. Entonces, nunca en ningún momento nosotros paramos de reparar, nunca se paró de trabajar. Los aseguramientos de la venidera con tienda fueron evaluados la víspera por una comitiva política y gubernamental encabezada por la primera secretaria del partido en la provincia, Yanaisi Capón Ápoles. En el encuentro con directivos y productores, se insistió en la necesidad de realizar con la mayor calidad posible las acciones de reparación y mantenimiento. En tal sentido, ambos ingenios ya se encuentran a más del 88% y concentran las principales labores en las áreas de basculador, molino y caza de calderas. Capón Ápoles convocó al sector cañero azucarero a producir las más de 28.000 toneladas de azúcar comprometidas para la etapa con eficiencia y calidad y continuar con la producción de alimentos en las áreas donde hoy están en desuso. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.